Final Mundial de Clubes en Marruecos River Plate Atlético Paranaense ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar River Plate frente Atlético Paranaense Linda pelota, qué bien lo vio Y levanta la pelota Muy buen control Se reanuda el juego desde el lateral Tira al centro Corta justo y despeja Acá vienen de nuevo Acá vienen de nuevo, allí va el cabezazo ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Pastera al arco, hermano La gente quiere goles Simón Qué bien lo vio, atención Gran pase a través de la defensa Upa Cuenta, qué doble Simón Simón Sigue atacando con profundidad Pasó rozando el palo Mira el reloj y marca Casi media hora de juego Llega justo para interceptar Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria River Plate gana su primer tiro de esquina El primero del partido Para ir Ahí está el arquero Esta no es una atajada cualquiera Esquivel Distribuye por el costado derecho Está atento y corta Sí Excelente anticipo Se jugó la vida para salvar al equipo Reaccionó rapidísimo Hizo lo necesario Allí se van preparando para su segundo córner Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás Pases rápidos y precisos Así es como se juega Pon el cuerpo y no lo deja avanzar Saca el balón y aleja el peligro Le viene y corta el pase Intuyó el envío y se la jugó Saca el pelotazo para los delanteros Abre el juego por la izquierda Vio el desmarque Atención Pase al hueco Excelente El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho amigos ¿Qué te pareció la primera mitad? A pesar de la falta de goles Fue un primer tiempo bastante bueno Los primeros minutos fueron intensos Con buenas combinaciones Varias situaciones Ojalá salgan de la misma manera a jugar el complemento Aquí están los futbolistas Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Cambio en el River Plate Número 11 Número 13 Así vamos En la segunda mitad del partido Número 6 River estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Busca el hueco Buen despeje en zona peligrosa Hay que estar seguro con los pases en ese sector Puede rematar Atención Impresionante disparo Gol, 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 gol Efectamente solo frente al arquero Le quedó servida Era imposible errarla Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego O se arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado La falta de posesión Hace que el partido se le ponga puesta arriba No es el mejor camino para llegar al empate Mete la pierna y gana la pelota Simón Intercepta y se queda con la pelota Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Van elaborando el juego con ese intercambio La filtra la carrera Esta es clara, puede pegarle Esquivel, reviente y la saca del área Bustos, allí la recibe Juega el balón hacia atrás Gran oportunidad Es lo que tiene que hacer No, no queda otra No puede bajar los brazos ahora Qué bien la hizo Está atento y corta Sí, excelente anticipo El Atlético Paranaense Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Cambio en el River Plate Número 31 Lo reemplazará Número 19 Ahora saque de banda Pase cruzado de Acuña Intenta alejar el peligro de su barga Está claro que quieren cuidar la pelota Salió y es saque lateral Una secuencia exquisita De toques veloces Qué buen intento Pero algo desviado A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Es muy difícil seguir Lo terminás lamentando No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Se lo merecían por semejante esfuerzo ¿Podrán ganarlo? Ha terminado el partido Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad Muy parejo todo Así que ahora Ahora a sufrir A vivir A gozar Se viene el joke de los penales El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera de romper tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos Final del partido Con empate en el marcador Así que amigos del fútbol Comenzamos a vivir, sentir y disfrutar Se viene el joke de los penales Vareiro Tiene la responsabilidad De abrir la serie Gol Primer disparo adentro Muy buen disparo Excelente definición Gol Uno por lado Ejecutó con serenidad y convicción Estamos uno a uno Allí se prepara para el segundo penal En uno En uno En uno En uno Magnífico Enorme el arquero Se viene el segundo de la lista para ejecutar El arquero Sensacional tapada La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Allí se va preparando Para la tercera ejecución No dejó que los nervios lo traicionaran Bien pateado Allí se va acercando El tercer pateador Atajó otra vez el arquero Magnífico Fundamental este penal Si lo mete aumenta la ventaja A dos goles Atajó el arquero Se hace grande Bajo los tres palos Ahí está el encargado Del cuarto penal Para su equipo Gol Abajo Esquinado Junto al palo izquierdo Ejecutó con muchísima confianza El arquero No lo adivinó Acuña Va a ser el encargado Del quinto penal Gol El arquero se la jugó Y no acertó Así se patea un penal El arquero no tuvo nada que hacer El Atlético Paranaense Tiene que convertir O se termina el partido A ver si le da vida a su equipo Con este penal Gol 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 Esto sigue amigos Gol Tres por lado Así se preparan Para el primer penal De esta definición Allí va el remate Tres Dos Uno Gol A la derecha El arquero Notable ejecución Se adelanta Gol Y sigue dando pelea Bustos Se prepara Para el séptimo penal Tenía claro Donde patear Y de qué manera Nada que hacer Para el arquero Ya no hay margen de error No puede fallar Este penal Campeón River Plate De Nuales De Marruecos Final del partido Que partido tan parejo Mucha paridad No hubo forma De romper el empate Al final Estuvieron más certeros En los penales Y se llevaron la victoria Más allá de haber conseguido El triunfo en los penales Creo que fue superior Durante la mayor parte Del partido Habría sido injusto Perderlo Desde los 12 pasos Señoras y señores Vivimos una jornada Inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches